El Hagamos Lío nació en el 2015 con una iniciativa de la Jornada Mundial de la Juventud que surgió en el 2013, en donde todos los jóvenes se reúnen junto al Papa Francisco. Así que bueno, con esa iniciativa surgió este Hagamos Lío, que es un concierto de música católica que se promueve acá en Santa Fe como para compartir con familias, jóvenes y demás. Somos un grupo de 10 jóvenes y estamos junto al Padre Axel también que nos acompaña, así que jóvenes, adultos, así que bueno, para compartir entre todos. Esta diferencia es que esta vez está abocado al jubileo, a impulsar el jubileo del 2025 que se inicia este año y bueno, especialmente para los jóvenes para darlo a conocer y que muchos se animen a ir a Roma a vivir esta experiencia con el Papa. Nosotros venimos en la preparación desde principio de año, tiene toda una escenografía, se va a realizar en Sala Garay, en el Colegio Inmaculada que es un lugar muy hermoso de nuestra ciudad también, tiene mucha historia, mucha cultura, así que para conocerlo también es muy bello. Y va a empezar a las 19 horas, 19.30, ya abriendo las puertas, hasta las 12 aproximadamente de la noche. El repertorio son artistas de Argentina porque vienen de Entre Ríos, con el Tanacanale, Piamonte específicamente, un pueblito de Santa Fe. Bueno, Eric Costa, que es de acá de la provincia. Va a estar también Hakuna, Group Music. Y Maxi Largi, que es de Córdoba. Somos protagonistas, el Papa Francisco siempre lo dice, que tenemos que salir a la cancha, jugárnosla. Así que bueno, ese también es el puntapié que nos dio para sentirnos acompañados, invitados a poder armarlo y compartirlo con muchos más, que no quede solo para nosotros, sino abrir las puertas. 5.000 pesos es el costo de la entrada. Estamos, bueno, se vende virtual por distintos lugares de venta física, pero también vamos a estar vendiendo en la puerta el día del concierto, así que si alguno se quedó sin entrada, puede ir perfectamente y buscarla ahí.